El trofeo Ciudad Albacete celebra su 35ª edición. El club de tenis ya se viste con sus mejores galas para recibir uno de los eventos deportivos que más interés suscita en la ciudad. Intentar conseguir que el principal objetivo que nos hemos fijado en las dos o tres últimas ediciones y es que por la pista central del club de tenis ya lo acepte pues vuelvan a pasar esos jugadores que acudieron a principios del 2000 en lo alto de sus carreras deportivas. Para este año se intentará conseguir traer a grandes nombres del circuito ATP como Tommy Robredo o Feliciano López y como guinda del pastel la idea de que un tenista de la talla de David Ferrer pueda acudir al torneo. Un David Ferrer pudiera estar, ¿por qué no? David Ferrer se ha tirado del circuito ATP pero bueno conserva un carisma internacional impresionante. Es un jugador que se lo rifan ahora mismo en los circuitos senior a nivel mundial y bueno pues eso hace que tenga todavía un caché muy alto y por ello nosotros tengamos que poner un premio también muy elevado para que podamos asegurar su participación. Los operarios del club y todos los trabajadores que hacen que el torneo sea posible ya están manos a la obra para hacer que las instalaciones estén al nivel del torneo.